Para rezar este rosario, se puede utilizar un rosario común, pero lo utilizaremos dos veces. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimas santas, ánimas que estáis purgando, rogad a Dios por mí, que yo rogaré por vosotras, a fin de que cuanto antes se os conceda la gloria del paraíso celestial. En las cuentas grandes decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En las cuentas chicas decimos, Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dale, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dale, Señor, el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dale, Señor, el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz luz eterna. Dadle Señor el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle Señor el eterno descanso, y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna. Dadle Señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso Y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna Dadle Señor el eterno descanso Y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna Dadle Señor el eterno descanso Y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna Dadle Señor el eterno descanso Y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dadle señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y haced lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde los abismos oí vos exclamando a vos o señor oí pues señor mi voz atended señor al clamor de mis súplicas pues si examináis mucho mis culpas quien guardará buen suceso porque en sólo vos se haya la piedad y la misericordia y por causa de vuestra ley he esperado en vos o señor mi alma está muy segura en sus palabras y ha esperado en el señor desde la sentinela de la madrugada hasta la noche espere israel en el señor porque en sólo dios se haya la misericordia y la copiosa redención de los pecados como que él mismo ha de redimir a israel de todos los pecados gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno ilumínelas la eterna luz de las puertas del infierno libra señor sus almas descansen en paz amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dadle señor el eterno descanso y hacer lucir sobre ellas vuestra luz eterna gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén señor dios que dejaste las señales de tu pasión santísima en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por jose fuiste bajado de la cruz concedenos o piadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santa madre maría señora nuestra sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de su resurrección a donde vives y reinas con dios padre en unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén